¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Soy su amigo Stylus con este gameplay de Snipers. Estamos en... Torre de Reloj, Clover Tower o algo así. No, no recuerdo. Es que ya saben que ando haciendo muchas cosas. Bueno señores, ¿para qué es el video de hoy? Como ven en el título, One Shoot, One Shoot. ¿De qué es este título? ¿Por qué? Bueno, realmente este es uno de los dos eventos que me gustan de Gears, la verdad. O sea, nada más cuando hay pura Nash y puro Sniper y World Talk. Y la manera en que juegan este evento. Yo quiero hacer conciencia de que si van a jugar este evento, por ejemplo aquí, o sea, dos cachazos. ¿Por qué grabé esta partida? Porque era la segunda que jugaba con estos tipos. Era igualada. Era la segunda que jugaba con estos hijos de puta. Y estaba así lo mismo. Ese que me acaba de agarrar todas las muertes que me hizo me caché. No pudo matarme de otra forma. Este, no entiendo. Por ejemplo, ahí ya falló y pegan la de humo. O sea, es que la verdad es que me molestaba la forma tan ridícula en la que juegan. Y si ustedes son así, por lo regular los que juegan de esta forma son, este... Pues no sé, güey. Si van a jugar así, la verdad es que váyanse a rápidas. Ya he perdido este evento. Sí, yo los juego en igualadas. No me gusta jugarlo de otro modo. Es que la verdad, no entiendo con qué fin. O sea, se supone que... ¿Por qué chingados no intentas hacer ir a otra vez? ¿Por qué coño no intentas hacer eso de la granada cuando juegas? A ver, juega un duelo por equipos e intenta hacer eso para que veas cómo te revientan con la nasha. Digo, si el evento es de snipers y de tiros, de un tiro. Ah, sí. Ahí que le apliqué un bling bien raro. Le pasó en medio a los dos y le di en la mala cabeza. Ay, Dios mío. Esa de qué risa me dio. Pero la verdad es que terminé muy molesto por la partida. Porque aparte de que mi equipo estaba medio noobie. Como siempre, tengo una suerte para encontrar noobies. Ay, cabrón. Hasta parece que le pongo al... Al... Al manchmec. Y encuéntrame noobies. Preferencias noobies. Bien, no sé. Qué pinche suerte tengo que me amputa. Pero bueno, señores. Así es mi pinche suerte. Y que se le va a hacer siempre con noobies. Y bueno. Pero la verdad es que quiero que se les conciencia de que si van a jugar así. Yo sé que hay varios que me ven y se callan. Pero ¿por qué juegan así? Hasta usan recortar y todo. Ya, o sea, si quieres usar recortar, estupido. Pero realmente no juegues así el evento. O sea, por ejemplo. Si vas a dar cachazo, pues... Es que no sé. La verdad no entiendo por qué dar cachazo con un joto si... Si luego no te aguantas. O sea, la verdad. Yo pego granadas, por ejemplo, aquí. Porque estos güeyes ya me habían pegado. Ya me tenían hasta la verga. O sea, mi equipo aquí ya iba a remontar. Ya íbamos bien. Tomamos la posición de arriba, que es la mejor. Ya la habíamos tomado. Y ahí va el primer cachazo. Y ahí quería darme el segundo. O sea, ¿por qué coño primero no disparan? ¿Por qué antes de cagarla así? ¿Por qué putas primero cachean? O sea, no entiendo. Cuando vienen al evento a cachear... O sea, entonces... ¿La pinche arma para qué es? O sea, es que la verdad me... Me puta, me molesta. No entiendo cuál es el... El puto fin. Y luego, o sea... La Voltock para mí nada más... Yo lo digo. La Voltock nada más la saco cuando me quedo sin balas de sniper. ¿Eh? Yo no la utilizo menos que... Hay un güey, por ejemplo, este güey. O sea... Tienes todo el cargador. Parece que vienes a jugar Voltos. Y o sea, y está bien. El problema es cuando estás como con otro güey. Como teniendo un duelo de snipers. O sea, disparándose los dos así como este, por ejemplo. Y de repente dices... No, el otro güey se mueve muy rápido. Y si acaso la Voltock como un maricón. Eso a mí... Puta madre. Me patea las pelotas. O sea, aunque el otro güey... Bueno, yo considero que... Ya estando en estos eventos, por ejemplo. Yo a veces me muevo muy rápido. Pues los otros güey se desesperan. Y si son niños, pues obviamente no. Lo único que se les ocurre es dar el cachazo. O tratar de pegar, ¿no? Pero ¿por qué coño? O sea, por ejemplo aquí. ¿Por qué putas corrió como niña? O sea, se supone que él estaba cubriendo ese lado. ¿Por qué corre como niña? No entiendo la verdad. O sea, es que... Dicen que me gusta quejarme. Pero es que... Este evento, no sé cuándo... Creo que es la... Lo pusieron dos veces en un año, señores. Dos putas veces en un año. Como para que vengan a cagarle así, la verdad. O sea, no entiendo. No entra en mi lógica. No entra. La verdad, no entra. No sé qué decirles o cómo decirles. Que dejen de jugar así. En una pinche igualada. O sea, ¿por qué? La verdad es que no lo comprendo. No sé. O sea, díganme ustedes. Si alguno lo hace. ¿Por qué coño lo hace? ¿Se sienten sexys? ¿O se sienten acá? ¿O qué? Yo quiero saber. Porque la verdad... Es que me emputa. No sé. La verdad es que es un juego. Y nada más es para divertirse. Pero, ostras. Uno llega... Cansado de trabajar. Que juega un rato y te emputan más. Porque... O sea, no puede ser que donde quiera. O sea, siempre hay gente... Es que lo que pasa es que... Quieren... O sea, aquí, por ejemplo. El cachazo. Luego, luego. O sea, es que me molesta. No sé. Me molesta. Y lo peor es que nunca buscan mejorar. O sea, es que lo que no buscas es mejorar. Si quieres seguir agarrando el juego como un novato. Ese es el problema. Que si nunca buscas mejorar, no vas a mejorar. Aunque te quejes. Que digas que la recortada, que la retro. No vas a mejorar si no buscas jugar bien. Por ejemplo, yo lo considero de que... Siempre quiero sacar clips. Por eso yo, por ejemplo. Una técnica siempre profesional es apuntar. Por si no sabían, señores. Pocos en la MLG juegan torneos sin apuntar. Ninguno busca hacer un bling. En un juego de MLG ninguno busca hacer un bling. Porque eso es una técnica mala. O sea, quieres sacar clips nada más. Es malo. Porque no juegas la partida como debería ser. Ahí es donde entra el otro detalle, señores. Porque yo juego así, ¿no? Por eso a lo mejor también jode un poco mi desempeño en el juego. Tratar de sacar nada más clips. Pero si jugar así, ya les dije que para mí no tiene sentido. O sea, lo que yo busco es como darle una emoción al juego. Si soy capaz de hacer jugadas que muchos no pueden. Y si soy capaz de sacar cosas que muchos no pueden. ¿Por qué coño no las voy a aprovechar? Pero también no exagera. O sea, es que estos tipos utilizando así la Voltock de manera muy maricona. La verdad es muy, muy maricón. Y el que diga que no es bien puto que la saquen cuando está haciendo un duelo. O sea, porque por ejemplo te das un tiro y un tiro, ¿no? Pero si no cambias, obviamente te das cuenta de que el otro güey pues también quiere sniper. Puro sniper, ¿no? Y se ponen a rebotar y a dispararse. Y de repente saca la pinche Voltock como Joto y te mata. Y cualquier cosa. Te da cachazo y te mata. Aquí estos güeyes allá, o sea, es que no, no entiendo. Por ejemplo, este güey me pega. Y le digo que con puro sniper y no entiende. Vean que, que güey. Le digo que con puro sniper y no entiende el güey. O sea, es que la verdad no, no, no entiendo. Ahí no me salió un latigazo. Pero bueno, este, ese es el problema. Y entonces te mata con la Voltock y luego ya cambia sniper y recarga. O sea, que sí traía balas. Y eso a mí la verdad me, me patea las pelotas. Me las patea bien harto. O también cuando, cuando llegan así. O sea, y la, el primer golpe es por, porque te pegaron una de humo así bien criminal. Así nada más. Ese es el mismo güey que me estuvo matando. Me mató todas así, señores. Todas de cachazo de Voltock. La verdad. O sea, es que ya se merecía eso. Todavía hasta me dieron ganas de mandarle el mensaje pedigena. La verdad no, no vale la pena. O sea, si juegan ustedes este evento. Y como yo, que lo juegan como, como personas chingonas solo. Son una verga y si se aguantan todavía son más cabrones. Y lo juegas con tus amiguitos. De que... Ahí quieres estar, pero bueno, pues ya, ya, ya tú. Yo lo juego solo, por eso me emputa tanto. Pero bueno, cada quien su opinión. Bueno, señores, este ha sido todo el video de hoy. Espero que me comentes aquí abajo tu opinión. Que me des tu like, tus favoritos. Que te suscribas para más. Y ya sabes, aquí el pinche Stylus. Bien perro enojado. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!